Aunque no florezcan las higienas yo te alabaré Aunque no disfruto los viñedos yo te alabaré Aunque haya plagas y tormentas yo te alabaré Y la peste avanza en las tinieblas yo te alabaré Te alabaré, te alabaré porque das fuerzas a mis piernas Te alabaré, te alabaré porque peleas mis batallas Te alabaré, te alabaré porque me llevas a las alturas Estarás salvo, te alabaré viviré en libertad Que no florezcan las higienas yo te alabaré Aunque no disfruto los viñedos yo te alabaré Aunque haya plagas y tormentas yo te alabaré Y la peste avanza en las tinieblas yo te alabaré Te alabaré, te alabaré porque das fuerzas a mis piernas Te alabaré, te alabaré porque peleas mis batallas Te alabaré, te alabaré porque me llevas a las alturas Estaré a salvo, te alabaré porque me llevas a las alturas Estaré a salvo, te alabaré porque me llevas a las alturas Estaré a salvo, te alabaré porque me llevas a las alturas Estaré a salvo, te alabaré viviré en libertad Te alabaré, te alabaré porque las fuerzas a mis piernas Te alabaré, te alabaré porque peleas mis batallas Te alabaré